Bienvenidos al primer capítulo de Bloqueando. Este hermoso escenario se llama el Coliseo Arena de la Sal de Zipaquirá. Y bueno, si se están preguntando el qué hago acá, la respuesta es fácil. Me invitó la SKIF Colombia a uno de sus eventos más importantes del año. Un seminario y un campeonato que realizan con el fin de unificar a la organización y por supuesto de mostrar lo aprendido durante todo el semestre. Arrancamos con el seminario de combate. Esta primera parte del evento está dirigida por el sensei Alonso Navarro, quien es Quinto Dan de la organización. Y con esta consigna inicia el calentamiento. Como se pueden dar cuenta, el grupo de seminario es bastante heterogéneo, pero eso no impide que se desarrollen habilidades y se pueda trabajar lo que estaba dispuesto por parte del sensei Alonso. Y ahora sí, inicia el contenido principal del seminario de combate. Las correcciones técnicas que nos estaba brindando el sensei Alonso, basadas en su conocimiento y amplia experiencia en competencia, nos empezaron a servir para pulir justamente nuestras habilidades de combate. Y aunque estoy lesionado, traté de dar mi mejor esfuerzo, tratando de absorber tanto conocimiento como fuese posible y de esta manera en mi próxima competencia poder aplicarlo de manera satisfactoria. Obviamente siempre agradecido con esta gran oportunidad que la SKIF me brinda. ¿Cierto? Debo mantener arriba, ¡pum! Para poder soltar rápido, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, rodilla bien arriba, bien arriba para poder ir acercándome y patear desde ahí. ¿Ok? ¿Listo? Que te abran las puertas de una organización, que te inviten a uno de sus eventos más importantes y que puedas compartir con personas que aman el karate tanto como tú, créanme que es una experiencia que no voy a olvidar. Ella, aún con su corta edad, muestra un gran compromiso con el karate. De verdad, sorprendidísimo. Una de las cosas que más disfruto en los seminarios es compartir con personas nuevas. Poder ayudar y que me exijan, también poder exigir, es una experiencia maravillosa. El compartir tus experiencias, el que compartan las suyas contigo, realmente te nutre como practicante de karate. Primero que todo, pues dar gracias a todos los que vinieron al seminario, estudiaron en mi seminario. Hoy simplemente tratamos de trabajar un karate muy básico, pero enfocado hacia la parte de la competencia. Siempre le he dicho que el karate, el hecho de que sea competitivo, que sea de competencia, no quiere decir que pierda sus raíces y sus orígenes. Yo siempre he pensado que para que una persona haga muy buen karate de competencia, debe tener también unas muy buenas bases de karate tradicional. La idea es seguir creciendo, seguir trabajando con este grupo de la SKI. Ya son bastantes años los que llevo yo aquí, lo que yo llamo mi casa, la SKI. Y esperamos que todos, sea de karate SKI o otro sistema, JK, se animen a seguir trabajando. La SKI siempre ha sido una familia y siempre va a tener las puertas abiertas para aquellas personas que quieren hacer karate, que quieren entrenar y que no solamente quieren ser competidores, sino también de verdad quieren ser karatecas de corazón y seguir una línea. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias y una invitación muy especial para que sigan entrenando, sigan trabajando. ¡Oz! Entonces, aquí estoy con Sensei Alonso. Bueno, Sensei, ¿cómo me veo? Bueno, ahí tenemos cosas que mejorar. Vamos bien, pero esto es de trabajo continuo, ¿no? Hay que mejorar mucho la parte de la coordinación, la velocidad. Hay que trabajar un poquitico más, un poquitico más trabajo de flexibilidad para el dominio de las piernas. Vamos, no me culpen, estoy seguro que más de uno de ustedes hubiera hecho exactamente lo mismo, ir a preguntarle al Sensei cómo vieron tu libro. Ahora lo que le quiero mostrar es este libro, un hermoso libro, de Hirokazu Kanazawa. Aquí están ilustradas muchas de las fotografías que probablemente nunca hubiéramos podido llegar a ver. Fotos como las del un gran maestro Gishin Funakoshi, con sus estudiantes, su hijo, y bueno, muchísimas técnicas de combate que son muy representativas de la SKIF. Estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con términos como, por ejemplo, Gojón Kumite, Sambón Kumite y Pon Kumite, que son combates a 5, 3 y 1 paso. Sin embargo, la SKIF tiene una variante de comites muy, pero muy interesantes, cada uno con su nombre y estilo particular en desarrollo de cada una de las especialidades y enfoques que tienen estos combates. Combates que están diseñados para mejorar la aplicación de cada una de las técnicas que son muy propias del karate. En realidad deberían echarle un ojo. El sentido de amistad, familia, este deseo enorme por compartir lo que sabes con los demás, el poder alimentar tu karate y hacer que los demás también mejoren con ello, es algo que realmente en la SKIF está presente. Era momento de prepararme para Katá, por eso me puse en mi Adidas Shorty, que de hecho agradezco a mi patrocinador Olympic Sports Latinoamérica por este hermoso uniforme. Y aunque estaba demasiado emocionado por lo que venía, mi cuerpo me juegó una mala pasada, ya que en la sesión de combate se resintió demasiado la lesión que tenía. Él es el Sensei Jefferson Suárez. Él es el responsable del por qué yo estoy acá. Les cuento algo, a él yo lo conozco hace muchísimos años, pero apenas nos pudimos reencontrar el año pasado. Justamente en el evento anterior de la SKIF Colombia, que fue un internacional, un torneo de Katá, combate y demás. Si me ven un poco perdido, es porque realmente lo estoy. Este es uno de los tipos de combate que ellos tienen como organización. Lo que les mencionaba del libro, lo que les mostré en las ilustraciones que traía él mismo. Es básicamente esto. Ahora, la parte práctica, en donde el Sensei Baroneos y Fuentes nos muestra y nos guía a través de sus enseñanzas y lo aprendido en Japón. El día de ayer tuvimos una jornada muy exitosa con los seminarios, donde pudimos aprender y afianzar todas las técnicas con respecto a nuestra organización, lo que es la SKIF. De verdad que fue muy nutritiva, fue muy completo el seminario, tanto de combate como a nivel de técnico en la tarde con el Sensei Baroneos. Trabajamos en ciertos tipos de combates que nosotros manejamos, son combates precordados intentando llegar al combate natural, pero muy rico, lo aprendimos muy bien. ¿Cuál fue la parte que más le gustó el seminario? El KH. Se orienta mucho a lo que es el combate real, efectivo. Y nosotros como instructores venimos súper felices de haber visto tanta técnica nueva, entonces fue un gran día, aprendimos muchísimas cosas, entonces felices por eso. El Sensei tiene seis aplicaciones. Uno. Voy su. ¿No? Listo. Entonces, recoges. Uno. Eso. Y tú recoges hacia atrás. Dos. Y en atrás. Y acusus. Tres. Toquea. Y en atrás. Cuatro. Recobe y vuelve a atacar. Otra vez. Terminados los seminarios, inicia una de las partes que más disfruto del karate. Y es la competencia. Bueno, pues de cierta manera hemos arrancado muy bien. Hemos tenido una muy buena acogida. Tanto las categorías principiantes, pues son nuestros chicos y los más pequeños. La idea de estos eventos es promover ese tipo de semilleros para que tengamos un muy buen futuro en la parte competitiva. Este es un evento que ha tenido bastante recepción este año. Nosotros comenzamos, esta es nuestra segunda convocatoria. El año pasado tuvimos aproximadamente 110 competidores. Este año nos llegaron aproximadamente 150 competidores. Hemos visto bastante recepción por parte de los chicos, de los papás, de los senseis. Hemos tenido mayor participación de clubes. Estamos muy contentos porque se ha visto bastante el apoyo. Tanto de los doyos de nuestra organización como de doyos externos que se están animando a acompañarnos. Y por supuesto, la reunión de jueces que no puede faltar previo a la competencia. Detalles en el orden de las categorías. Algunos criterios que quizás sean modificables para ciertos grupos etarios. Y cualquier detalle que pueda ser significativo e importante durante la ejecución de la competencia. Les voy a mostrar algo que a mí me pareció súper bonito. Creo que es súper indispensable el apoyo que le tengamos que dar a nuestros niños. Y pues ahorita se van a dar cuenta de qué hablo. Bueno, hemos elaborado unas carteleras especiales para mi nieto. Para motivarlo en su primera competición oficial ante la liga. Primero, pues la disciplina. Eso le ayuda mucho. Segundo, para que queme un poco de calorías y de estrés que permanece. Bueno, vamos a alzar nuestras carteleras a gritar su nombre y a decirle que eres nuestro campeón independiente del resultado de la pelea. Primero, pues la disciplina. Primer puesto. Quédense primero con un lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Este evento me dejó realmente contento, me fui con una medalla de segundo lugar encantada para la caza, aunque mi rendimiento no fue mejor debido a mi lesión, estoy extremadamente contento y agradecido con la de SKIF. Bueno gente, les cuento que aquí estás en Cedibaronio y pues él estuvo viendo mi catá y pues va a dar como su opinión y eso. Te felicito realmente porque lo hiciste muy bien, o sea, me sorprendiste gratamente, mi muy buena base, conexión de cadera, arranques, posibilidad, buena postura, conocimiento del tibón, excelente, te felicito. Gracias a vos por estar acá y acompañarnos. No, si señor, lo que necesiten, ahí me tienen. Bueno papá, gracias. Bueno, ahí está, gentecita, entonces ya terminé entonces en combate. En combate, combate fue raro, pero la mesa. En combate digamos que me fue bien, pero pues ajá, el pie, o sea, yo no sé cómo estoy combatiendo así, de verdad me está doliendo un montón. Pensé que ya estaba curado completamente de eso, pero cuando estaba haciendo el seminario de combate me di cuenta que me empezó a doler un montón, solo haciendo movilidad, solo haciendo ejercicios básicos. Y no estoy utilizando el micrófono porque pues acabo de salir de combate y pues ya me toca como arreglar todo para arrancar a Bogotá. Y ahí acaba ya de ganar a alguien, entonces pues nada, estuvo súper bacano gente. Nada, nos vemos en otro evento, espero visitar a mucha gente de karate, no solo de Shotokan, sino de otros estilos, de otras organizaciones, conoce muchísima gente que ama pues este camino. Y pues nos vemos en otro video, que pues bueno, este es el primer video vlog, así que espero que les haya gustado. Esa es apenas la prueba, espero mejorar los siguientes video vlogs y pues claro que sí, traer más contenido para ustedes. Así que síguenme en Instagram, si no me siguen en Instagram y pues suscríbanse. Chao. Obviamente, power.